Estuvo Lautaro Maizlín, es un colega que trabaja en C5N, que el tipo va al frente como loco, de manera muy respetuosa, se mantiene en su lugar y hace las preguntas que tiene que hacer, que claro, suenan irónicas, son incómodas para sus entrevistados porque no tienen ningún empacho ahí de ponerse en medio de la gente a decirle por qué viene esta marcha y qué opina de tal cosa y tal de otra y lo putean, le gritan y el tipo sigue ahí. Y ahora fue el día martes al encuentro que realizaron los funcionarios del gobierno saliente de Mauricio Macri, ahí en el Centro Cultural Kirchner y estuvo entrevistando a varios funcionarios, entre ellos le tocó cruzarse con Eduardo Amadeo. Escuchen la reacción de esto, porque se acuerdan de lo que decíamos al comienzo, al comienzo de este noticiero, pasamos las palabras de Mauricio Macri en el aniversario de la Nación y Mauricio Macri decía, bueno, somos tolerantes, hay libertad de expresión, buscamos el consenso. Eduardo Amadeo es una de las principales espadas del macrismo. Fíjense cómo lo trató a la doctora Maizlin. Fantástica. ¿Quién pudo dar vuelta? 41% es un triunfo. 60% absolutamente. Cuando usted me cruzó en Parque Norte me dijo que iban a ganar. ¿Cuáles son las principales conclusiones del encuentro de hoy? Que vamos a ganar. ¿Así es simple? Totalmente. Pero ganar no es solamente el poder. Ganar es contar con el apoyo de la gente, como hemos contado esta vez. ¿Cómo analiza la reacción de la gente, hablando de la gente? Fantástico. ¿Has hecho el paso dentro de Cambiemos? No sé, usted que es un muy buen periodista, muy hábil, seguramente me podrá decir. ¿Marcos Peña se enojó con Vidal? Esos son chiquitajes. Hasta luego. ¿Por qué se fue Lilita? No me interesa más hablar con usted. ¿No habla con los medios críticos? Sí, pero no hablo con la gente pagada para joder. No me rompan más las pelotas. ¿Cómo uno va a decir eso? Me voy a dar una piña en 30 minutos. ¿Cómo? Me voy a dar una piña en 30 minutos. Eduardo, no se enoje. Pero uno a una rata como este, insolente. Ahora sí, es momento, Alejandro. Muy lindo. ¿Cómo estuvo? No, buenísimo. ¿Qué balanza es la gestión? ¿Qué balanza se hace la gestión? El 1 al 10, un puntaje. ¿Qué balanza se hace? Hasta luego. Hola, Laura. ¿Qué tal, Laura? Sí, más tranquilos. ¿Se considera miembro del gabinete, Laura? Querido, ya te atendí. Sos muy mal educado. ¿Cuándo me atendió? Antes te di una nota. Sos muy mal educado. Yo soy mal educado. Sos un prepotente. Soy prepotente. No es la primera vez que lo haces. Es que no viene a C5N. ¿Quiere darme su teléfono? Invitamos. A toda la gente de C5N. Sos un verdadero mal educado. ¿Por qué mal educado? Con respeto. Pero si no, no podemos preguntarle nunca, Laura. No, no me la dio. Se la dio a una rueda de prensa y yo estaba de casualidad. Soy secretaria de Estado, así que soy miembro del gabinete. ¿Sos miembro del gabinete? ¿Qué se ve haciendo el año que viene, Laura? La vemos el 21, Laura. Laura. Un saludito. Chau. Chau. Bueno, ahí estaba. Sos una rata, sos un mal educado. Ahí está. Pero no se horroriza. A DIPA, por ejemplo, a la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, que cuando algún dirigente del kirchnerismo cuestionaba alguna expresión de un periodista, sin agredirlo, sin tratarlo de rata, sin... No dicen nada, ¿no? Pareciera de haber una doble vara. Ahí están los odiadores. Muchos de ellos van a tener que dar cuenta en la justicia. Laura Alonso va a tener que dar explicaciones muy serias en el Poder Judicial. Muy serias explicaciones. Pero en este bloquecito de los odiadores, de los cuales les hablaba, la que se lleva el premio, el primer premio, es sin lugar a dudas la científica, cuesta llamarla así, Sandra Pita. Sandra Pita, dijo barbaridades, barbaridades, es una investigadora que trabaja en el CONICET, en biotecnología, en farmacia, esa es su área. Sandra Pita formó parte del grupo de 150 científicos o intelectuales que apoyaron a Mauricio Macri en su momento con una solicitada. Y tuvo declaraciones, pero espantosas, espantosas que nos agreden a todos los argentinos y argentinas, hieren nuestra memoria. Vamos a escuchar lo que dijo Sandra Pita y después hablamos. En esa concepción de país. ¿Cuál fue el momento donde más inyectó en el CONICET? Se van a sorprender. Uno de los momentos donde más inversión hubo en el CONICET. Desconozco. Gobierno militar. Proceso de... Proceso. ¿Sorpresa? ¿Eso en términos de qué? Bueno, ¿qué pasó durante el proceso? Durante el proceso... Además que se ha venido mucho científico, ¿no? Se desfinanciaron las universidades porque ahí es donde estaban los jóvenes que podían llegar a ser peligrosos, ¿no? Y después de limpiar un poquito el CONICET de rebeldes que se fueron, le dieron un montón de dinero al CONICET. Increíble. O sea, esta mujer dice que desfinanciaron las universidades, que la dictadura... O sea, hizo una reivindicación de la dictadura cívico-militar genocida. La dictadura genocida que secuestró, torturó, mató, desapareció 30.000 personas en este país. 30.000 personas. Y esta mujer dice que la dictadura cívico-militar primero desfinanció un poco las universidades y estaba bien porque ahí estaban los más rebeldes en las universidades. Y que desfinanció entonces también el CONICET, pero que después hizo una limpieza. Cuando hizo la limpieza en el CONICET, le puso un montón de plata. Dice ella que durante la dictadura fue cuando más se invirtió en el CONICET. Falso, de toda falsedad. Una mentira grande como la muralla china. O sea, una mentira. Pero en este caso, la mentira es lo menos importante. Lo verdaderamente importante es que no se puede hacer esta apología de los crímenes de lesa humanidad. Yo no sé si algún organismo de derechos humanos iniciará acciones, pero creo que le cabría alguna acción a esta mujer que reivindicó el accionar de los genocidas diciendo que hicieron una limpieza en el CONICET y después le dieron un montón de plata. ¿Qué es eso decir que hicieron una limpieza en un país donde esa dictadura cívico-militar secuestró, torturó, mató, desapareció a 30.000 personas? ¿Al asesinato, la desaparición y la tortura esta mujer la llama limpieza? Esta mujer, hago un esfuerzo por no calificarla más duramente, por no ponerle ningún calificativo, me estoy conteniendo. Esta mujer participó de ese grupo, les decía, de firmantes de una solicitada de apoyo a Mauricio Macri con todo de derecho. Lo curioso es que en uno de sus tweets, para justificar eso, ponía cosas como, la siguiente lo tenemos ahí, el tweet, Fernando, ponía publicado en Twitter como estos, que decían, sé que si ganan los Fernández de alguna manera me van a echar de CONICET, lo tengo claro, pero prefiero irme del país antes que tener miedo, mucho miedo en este país, demasiado. Y acá vuelvo con el tema de la utilización de las palabras. Esta mujer, que escribió esa porquería, porque ese tweet que escribió es una porquería, ¿por qué tendrían que echarla? ¿Por qué alguien habría de echarla? ¿Cuál sería el motivo para echarla a Sandra Pita del CONICET, si realiza bien su trabajo? Una mujer formada con los dineros del pueblo argentino. Todos nosotros le pagamos sus estudios, con nuestros impuestos, la posibilidad de que haya universidades, la posibilidad de que tenga un lugar como el CONICET, donde recibe un sueldo y una beca, pagada por el pueblo argentino, para desarrollar tecnología, conocimiento, ciencia. ¿Y por qué tendría que irse? ¿Por qué? ¿Qué miedo? ¿Cuál era el miedo al triunfo de Alberto y de Cristina? Como dijo esa barbaridad, ahora dobla la apuesta. Ahora dobla la apuesta. Y dice esto de la dictadura. ¿Saben qué hace? Está provocando. Está provocando para decir, ¿vieron? Yo les dije que me iban a echar. Yo creo que no hay que echarla. Creo que sí, alguien debería iniciar alguna acción legal desde los organismos de derechos humanos por ese aval implícito que le dio al genocidio. Por esa apología del delito que hizo esta mujer al señalar que la dictadura lo que realizó fue una limpieza. Y después de hacer una limpieza en el CONICET, el CONICET, les cuento, tiene científicos en su historia, gente que trabajó allí, que efectivamente fueron detenidos, desaparecidos, asesinados. Hay una lista de miembros, de trabajadores del CONICET que fueron víctimas del terrorismo de Estado que esta mujer avala. y tiene la poca vergüenza de escribir mucho miedo en este país, demasiado, claro. Claro, muchos tuvimos mucho miedo en este país durante la dictadura que ella reivindica. Gracias.